Me escapé del mundo, hacia un silencio profundo Resoluto deambulo, pensando en algún apuro Pensando en algún apuro Resolutivo, por vagabundo, fui saltando el muro Mirá hacia nuestro futuro, por dentro del farol de algún apuro En la nave estoy arriba, lejos de la city mía Porque abajo la alcancía, ya me saco la energía Es un tedio todo el día, no hay espacio ni cabida En la nave estoy arriba, lejos de la city mía Porque abajo la alcancía, ya me saco la energía Estoy planeando el momento, melodías y sueños Frases del recuerdo, el futuro es incierto Pero ya emprendí el vuelo, me llevo ahora el viento Ya tengo roto el freno, el fonón y lo veo Estoy en otra, lo siento Me rap es sustento, sentirse más lleno Darle vida al encierro y pasear por el pueblo Me rap es sustento, sentirse más lleno Darle vida al encierro y pasear por el pueblo Me lleno de vida al encierro y pasear por el pueblo